Me corrieron de la sala y me vine a cantarles al baño. La conocí en la plaza ayer por la mañana. Yo vendo recuerditos para las parejas que por ahí van. Era como una diosa y yo tan poca cosa que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le dan. Pidió la medallita con el signo de Libra y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé. Se ve bien en su pecho, le dije sin derecho. Porque se fue enojada, no me dijo nada, creo que la regué. Era de signo de Libra la que yo quise ayer. Era de signo de Libra el único que sé. Y si cualquiera sin querer la miró. Me quedé llorando, pues entre la basura la medalla miré. Estoy arrepentido de haberla confundido. Porque le di un regalo que aunque no lo crea fantasía es. Se va a manchar su pecho. El mío ya está deshecho. Y entre más me acuerde, más me va a doler. Era de signo de Libra la que yo quise ayer. Era de signo de Libra el único que sé. Y si cualquiera sin querer la miró. Dígale que ayer yo me quedé llorando. Pues entre la basura la medalla miré. Era de signo de Libra la que yo quise ayer. Era de signo de Libra.